El número 19 Ponte todo entero, encima del 19 ¿Qué número tiene el 19? A ver, dime quién es su vecino de abajo Y su vecino de arriba Pues muy bien, ahora coge el palillero Y hazme el 19 El 19, ¿cuántas decenas tiene, cariño? Una ¿Y cuántas? ¿Cuántas unidades o palillos sueltos? Pues muy bien, venga, a ver si pones los 9 A ver si te sale el 19 Muy bien, cariño No pasa nada, coge otro Si se ha partido no importa Tenemos más, cariño Tú cuesta que tengamos los 19 No pasa nada, los palillos se rompen Lo importante es que él lo haga bien Está concentrado A ver, ¿lo llevas ya? Te faltan dos Muy bien ¿Lo tienes? A ver, cuéntame si tienes el 19 ¿Ah, te sobra uno? Muy bien Entonces ya tienes el 19 ¿Cuántas decenas? Muy bien Gracias, Matías